Never give it up, we'll make it to the top De acuerdo me sacáis de aquí, en cuarenta años ni pedí ni di nada El silencio del sitio me agrada, y hoy me sacan con gran algarada Aprovecharé para ver el paisaje, desde un medio moderno de autogiro El que necesité en aquellas batallas, que soporte para llegar a este retiro Allá donde me lleváis, me encontraré con mi Carmen Allá seguiré con gozo, pero mi memoria nunca caerá en reposo El día que me marché, cuánta gente me lloraba Porque aquella gente sabía, lo que detrás mío vendría Cuarenta años he reposado aquí, con aquellos que lucharon conmigo Con aquellos que ya no son mis enemigos, ellos sí, se quedarán aquí Allá donde me lleváis, me encontraré con mi Carmen Allá seguiré con gozo, pero mi memoria nunca caerá en reposo Allá donde me lleváis, me encontraré con mi Carmen Allá seguiré con gozo, pero mi memoria nunca caerá en reposo De acuerdo, me sacáis de aquí En cuarenta años ni pedí ni di nada El silencio del sitio me agrada, y hoy me sacan con gran algarada Aprovecharé para ver el paisaje Desde un medio moderno de autogiro El que necesite en aquellas batallas que soporté Para llegar a este retiro